Salmas, palmas, porque así comienza el show internacional, show en vivo de los Wings. Los profesionales del ritmo. Los profesionales. Por ti. María Camberaña. Repitamos que era un punto que se quedara. No se quedara sin llamar. No se quedara con él. No se quedara sin llamar. No se quedara sin llamar. No se quedara sin llamar. No se quedara con él. Los Profesionales No se va a sentir tu cuerpo junto a mi Hace que te encuentre en mi casa con mi piel Hace que te encuentre en mi casa con mi amor Y no se ve tu piel Guadaría mi vida Si te encuentre en mi vida ¡Venga, Codi! Ay amor, no te sigo queriendo Porque así, pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y que yo te arriesgo el amor Y que yo me pongo de ti Ya te amo Yo quiero decir que te amo Sabes, amor, algo extraño Y que yo te arriesgo el amor En tus manos Y que yo te arriesgo el amor Y que yo te arriesgo el amor I que yo te arriesgo el amor Los Profesionales Yo te amaba, mi vida, para ti, que me querías, no era verdad, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida. Yo te amaba, mi vida, para ti, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida. Yo te amaba, mi vida, para ti, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida. Yo te amaba, mi vida, para ti, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida. Yo te amaba, mi vida, para ti, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida. Yo te amaba, mi vida, para ti, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida. Yo te amaba, solo para jugar, ay que triste vida, que me amaba, solo para jugar, ay que triste vida. Yo te amaba, yo te amaba, solo para jugar, ay que triste vida. que engañaba a la piel acerque para la fe cuando ella me quiera ser una crema en tu vida la piel es tuya mujer y con el capo en los ojos ella le dice a los ojos que empaque en vuestro ciclo que ella hiciese amor la piel es tuya mujer porque ella me quiera ser yo me quiera ser ella le dice a los ojos que empaque en vuestro ciclo ella le dice a los ojos la piel es tuya mujer me quiera ser y con el capo en los ojos la piel es tuya mujer la piel es tuya mujer Los Profesionales Los Profesionales Los Profesionales En mi vida me siento En el viento a tu favor En mi vida me siento Porque no tengo tu amor En mi vida me siento En el viento a tu favor En mi vida me siento Porque no tengo tu amor Los Profesionales Buscarte Sonido Blu No te allows No te... Escucha No queremos nada Yo me prometí que ahora Pero esto va a cambiar Yo te voy a apoyar Los guardes de marichar Yo me hice malis De la cruz Con los cielos me puedo ir No quiero nada Si yo queria Lo que voy a decir Yo le puedo Recuerdas oír cosas Y todas las sentidas otras noches que jonas Y me vas a extrañar Porque yo no quiero amar, siento amor Soy nana y empiezo a llorar Pero siento que ya, no estamos conmigo Digo hoy en mi humor, por favor, por favor Los profesionales